La técnica dique recto con nivelación en agua es expresión de la aplicación de la ciencia y la búsqueda de mayores rendimientos en la empresa arrocera Fernando Echenique de Granma. Hemos logrado un gran vínculo con los institutos de ciencia de la provincia, el Instituto de Jucarito, la universidad, los compañeros demás y todos estamos trabajando en el extensionismo. Tenemos mucha capacitación de los productores estatales y en el sector cooperativo, reuniéndonos en las áreas pequeñas, que no haya más de 10 o 15 productores y explicándoles primero la importancia de producir arroc ante las condiciones que tenemos y cómo aplicar y obtener buenos resultados con estos insumos y hay una motivación. Esta técnica exige la capacitación y reconocer las ventajas por los productores. Tiene muchas, muchas, muchas ventajas. Bueno, de hecho no le hemos encontrado una desventaja todavía, ¿no? Eso es importante. Desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de los rendimientos, del aumento de los rendimientos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, este mismo campo donde estamos tenía en principio 78 diques, hoy tiene 18 diques. Este campo en curvas de nivel, que era antiguamente como se sembraba, alcanzaba hasta un 14% del área inútil, es decir, del área completa al 14%. Hoy está alcanzando un 5%. Lo equivale que recuperamos por este sistema que usamos ahora, una gran parte del área, que eso ha convertido al rendimiento de estos campos, que históricamente ha sido de 5,5 a 6 toneladas por hectárea, es mayor producción de arroz. Directivos y especialistas aseguran llegar este año a mil hectáreas para lo que se necesita. Primero hay que convencer a todos que hemos estado haciendo, intercambiando con los campesinos, insertar en la mente a los campesinos los avances, las ventajas que tiene esta tecnología, que cuando nosotros demostremos aquí, estamos demostrando que es ventajoso, yo sé que todo el mundo se va a sumar y en los próximos dos años, no sé, en 5 años quizás o menos, nosotros podamos lograr tener la tecnología al 100% de las áreas. La empresa Fernando Echenique sabe que más allá de las carencias impuestas por el bloqueo, generalizar propuestas de la ciencia como el dique recto es garantía para elevar rendimientos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.